¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos a mi canal, las puertas noventa y siete. Pues nada, seguimos con Hollow Knight que ayer pues me puse a investigar como leches se atravesaban las puertas, bueno no las puertas, sino los rayos esos negros que suben y bajan. A ver, espérate. Todavía no puedo, tío. Y creo que hoy, voy con una de dos. Bueno, lo primero es lo primero. Aquí supuestamente puedes bajar... Uy, no, aquí no es. Aquí sí. Que por cierto, me robaron cuatro mil monedas. Que vaya, vaya con el juego, tío. Tú piensas que es un juego honrado, pero no, resulta que no, que no es un juego honrado. Es que el juego tiene tantísimas cosas y te tienes que acordar de todo. Y yo no me acuerdo de nada, pa' variar. No sé ni a dónde voy. No sé ni a dónde voy. Ah, me equivoqué, wey, uff. Es que no sé. Bueno, da igual. Presionamos, a ver qué pasa. Una piedra azul intenso sobre una tarima. Vale. Es que el juego... Vale, uff. No sé cuál es el objetivo. Sí va, porque como no tengo... Bueno, tengo mapa, pero mira dónde estoy. No sé si el objetivo de subir es bajar o... Me imagino que es bajar. Vale, si lo sé, me tiro de primera hora. Venga, primero a la derecha. Venga. Venga, primero a la derecha. Y si esto me lo traigo pa' acá... Voy, pero ya lo hago. Bueno, en verdad. Podemos ir volando con la sombre. Voy a probar. No, no. Estoy aquí. Vale. A lo mejor hay algo, pero por ahora nos parece que no podemos atravesarlo. Me vienen almas, tío. Son almas sin almas. No, no, no. Agarrón, no puedo, mi rey, lo siento, el mar me llama. Ah, vale, que le he dado sin querer a la palanca. Vale, estupendo, me alegro. Vale, estupendo, me alegro, nuevamente. Vale, ya me la estoy jugando demasiado. Vamos a learnos dos frías. Vamos a subir primero. Vamos a subir primero. Vamos a subir primero. Sí, sí, sí. Siempre, secretos en los secretos, no podemos acabezarlo, maldita puerta mía. Ha absorbido capa sombría. Presione RT para realizar un avance rápido hacia delante. Oculto en la sombra. Usa la capa para realizar un avance rápido a través de enemigo y sus ataques sin recibir daño. Ah, pues mira. Ah, vale, que se tiene que cargar, que no es en plan... Ah. Huevo arcángulo. Vale, de hecho, me alegro. Ya era hora de que pueda atravesar... Una huella del abismo que ha adquirido forma. Eh, ¿qué ha pasado? Una huella del abismo que ha adquirido forma. No sé, tío. ¿Qué me han dado? Chero. Tentáculo de vacío. Encontrado 132 de 146. Completado 105 de 546. Hermano. Derrota 4 más. Parababa. papá para 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 me falta en que encontrar ocho y seis catorce enemigos diferentes teniendo en cuenta que seguramente lo menos 45 serán jefe porque esto tiene xf a reventar bueno y bueno pues ya me ha absorbido la capa sombría así que ya como un poquito a ver si sale me faltan cuatro no me he caído te has caído 4 vidas no si tan bueno me quedan tres me quedan dos no no y y Tope. Tope, si. No se, tío. Nuestras voces volverán a llamar. Pues no sé Posiblemente a lo mejor Tendré que volver Bueno, ya tenemos la capa sombría, ¿vale? Vale Ya tenemos otro completado Lo que quería ver si había, bueno, lo voy a hacer Es subir y ahora cuando me sienta en el banco Ya descubrimos si hay o no Hay alguna puerta de silla que no hayamos podido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Anda, mira! Fantasma, veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento Y ahora te envuelves en la sustancia de su sombra Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido Yo no comparto esa parte de ti Ese vacío crucial ¡Qué curioso, pues! ¿Qué tal oscuridad me da esperanza? ¡Qué curioso, pues! ¿Qué tal oscuridad me da esperanza? Dentro veo la oportunidad de cambio Te enfrentas a un viaje difícil Que puede crear una oportunidad Prolongar la éxtasis De nuestro mundo O enfrentarnos al centro de la infección Te pediría que tomaras el camino más difícil Pero terminé Como termine, la decisión es tuya ¿Y cuál es el camino más difícil? ¿Más difícil todavía del que estoy llevando? Ah, vale, esto ya es la salida Oh, oh Oh, oh Voy a hacer primero Antes de nada ¿Sabes? No las quiero liar mucho Pero ya se me había olvidado hasta que el tío se estaba ahí No sé cuándo O sea, el abismo Ah, vale, ahí es donde ponía que había una piedra azul Hay una piedra azul incrustada Y ya está No te dice nada especial Lo de abajo a la izquierda tampoco lo hemos visto Porque ahí no hacíamos nada O sea, dice La voz se nos llama Así que voy a ir Mira Mira, aquí abajo ya podemos ir Está la flecha de abajo Aquí abajo ya podemos ir Aparte también puedo ir aquí O sea Donde pone montículo descuidado A la izquierda que hay otra de esas También podéis ir Y seguramente algún cachillo más Pero ahora mismo no sé dónde Bueno, me he quedado yo ahora que solo haya dos sitios donde no he ido ¿Sabes? Porque estaba por culo Y hay que haber más No me engañes O sea, si veis he descubierto también He matado al coleccionista Y sé dónde están los gusanos Bueno, sí sé dónde están los gusanos Pero Ahora hay que tener ganas de buscar los datos Venga, vamos a ir Es que desde el poblado distante O cojo el tranvía El más rápido del tranvía creo yo No, si voy a coger el tranvía voy a ir Un cadáver con una cruza blanca ¿Dónde estoy? ¿Tiene una puerta? Ah, vale, esto es la fuente que me roba La fuente que te lo roba todo No No Ya se lo di una vez y me la jugo Está bien de tanto robo, hombre Ah, mira, vamos Igual que chamo Cómo es más chis ¡Suscríbete! ¡Vamos, que no hay manera! ¡Mira que! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mira que tengo el aguijón más grande que se puede tener! Para poder pegarlo lo más lejos posible con nada. Aunque no quiera tengo que coger tranvías. Pero bueno, hemos descubierto donde estaba el gusanano, así que está bien. Lo siento y ahora quiero ir para acá. A ver, yo estoy abajo. Bien, te lo tengo más sencillo. Yo sé que tardo mucho, no sé por qué importa. De hecho, no me falta que... ¡Yu! ¡A ver! ¡Ah! 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 Vale. 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 Y todo eso sin darme... ... el... ... el... Vale. venga, dame algo interesante Sombra afilada Hemos venido por una muleta Sombra afilada Al usar el avance rápido sonrío, el cuerpo del portador se lo hubiera afilado y dañado a mi mía Puedo, como equipa 2, puedo quitar esto, de la marca del orgullo En verdad, lo que me entra al canso, hombre, está bien, pero tampoco es lo mejor de la vida Bueno Eh, ya que estoy, voy a ir Muy bien Muy bien Bueno, ya que estamos, nos sentamos actualizamos mapas Y... mire loco Y vamos a tope, ¿no? Y vamos a coger el gusanillo que... Ya que está cerquita Vamos, si somos capaces, eh Uh, podría haber cambiado Vale Joder Curro ahí, si crees Vale, me he hecho Toma El secreto del secreto El secreto del secreto ¿Quién es? Aquí no vi a alguien, porque lo he soñado yo Porque he dicho yo que es un tío de pie, ¿no? Mira, ¿esa soy yo, o no? Bueno, yo El pequeñín No sé, ahora mismo, ¿dónde está la lucha? Madre mía, tío, si es muy bueno que no acabo nunca ¡Oh my gosh! ¡Oh! 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 ¡Nos! Espérate, espérate, fuma Es verdad que me usa la sombra esta para quitarme un poco del medio, pero ¡Oh! 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 Tengo miedo más defensiva y poco atacando, que son malos ¡Oh! 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 Tengo que atacar mucho ¡Oh! 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 Mineral fálido Guay Pues ya solo me queda una, bueno, una, un mineral fálido ¡Oh! 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 hay una cosa que se articula con esta cosa segundo esto yo le digo teso y es zote porque me dice pues ya como quiero ser 100% para no estar lontísimas vueltas me dice está en el nido profundo nido profundo que es empoblado entonces no tengo ni idea de donde estar sobre no te lo digo ya no tengo ni idea ahora yo sé que lo he visto pero donde ni idea si te fías donde pone páramos fúngico parece que hay como otro de esos además de mirar el gusano de arriba que estáis perdido en la mano de los dedos el nido profundo está a solter donde yo sé que jugando cuando viene la primera vez pues dando vueltas lo vi amee un sí no oi máshisi no y allá vamos por el gusano ayer tomé la decisión de que lo declaró de esperanza por mucha pena que me de nuevo que son tumbas y no está bonito le vamos a abrir a ver qué pasa vamos a buscar pelea contra los nutas vaya tarde ay oh my gosh Sonar tan difícil. Así que ahora, bueno, podéis ir por el que está al lado de ese fúngico. Y ya de paso, pues, voy buscando a ver si de casualidad por el camino me encuentro soltando. ¡Ah, mire! ¡Vale! 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 No, 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 no Es que no Es que como si hubiera ahí Las cosas hasta que se rompen Y como las palas largas pues ya No, 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 no Vale, yo quiero rescatarlo Vale, tampoco me quiero tirar una hora dando vuelta ahí, la verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no el nido del rey vale 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 hombre me siento tu roñoso hijo en la oscuridad casi me da si no lo hubiese hecho hubiese sido tu fin créeme soy sotel todopoderoso un caballero de gran renombre mi arma termina vida ha machacado cientos de enemigos largos horas el próximo no importa no pienso sacarte de aquí conozco el camino que yo estaba dando y al menos me llevó un ídolo un ídolo de reyera así que ya sólo nos queda tirar por el canzano según esto ah seguramente será por el camino que hay hay que tirar para arriba pasando el juego en horas de juego es como me hubiera pasado ah pero he intentado Siempre de pelango, como he dicho. Y de pelango siempre... Casi todo lo que puedo, la mata. Me quedas solo, me metas al palito. También te llevo ahí. Salto. Toma. Ahí va. Vale. Pues... Ah, vale. Si lo hubiera hecho así, lo hubiera visto a primera hora. Así que... Que como son, habitaciones secretas supuestamente. Ahora... Tienes que estar tú dando fuerte, pegándote tal o las paredes. Muy bien. No. 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 People are just going away. Tú te coges... ¿Por qué yo estoy perdió todo lado? No. ¡Gracias! Creo que vamos a optar por subir y ahora aquí ¡Olé! Voy a recargar un poquito Ahora yo creo que por aquí es donde debería estar Voy a recargar un poquito Voy a recargar un poquito Voy 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 ¡Pam! 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 Ah, espérate, ¿dónde me tiro? Que solo era uno ¿Ya dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe yo dónde estoy? Pues mira Nos vamos a teletransportar Nos vamos a ir al jardín de las reinas Los paletes, a mi divino Y nada Quería ir a... Bueno, ya iré a Bocasus Tengo ahí un montón de... . . . . . . Tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr... Tr-tr-trtr-trtr-trtr... Pssssssss... Tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr... Pr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr... Segundo, Banush... Voy a sentar el retro... Eval, plus... Fíjate... Ahora sí, eh? Ahora sí... Vamos a Arlinas de la Reina, ¿vale? Te juro Vale Según esto, justo debajo, me imagino que será por aquí. Yo esto si tengo ya gusanos, que mi idea era ponerme, bueno esto ya no tiene gusanos, mi idea es ponerme lo de que el dash dañe, y ya pues tengo una habilidad, me puedo poner la carga rápida de esto. Toma, me da vuelta. Vale, tenemos al Light, por si acaso le voy a pegar un palo a este. Vale, tenemos al Light, por si acaso le voy a pegar un palo a este. Toma, me va a clavar. Es más que nada por si no lo he matado todavía. Vale, me han cerrado la vuelta tío. Anda. ¿Por qué me atacáis a mí y a él, no? No me hagas eso, hombre. Me pela, me pela, me pela. Vale. Los monstruos, nos... Ay, que mal tío. No pasa nada. No me lo tengáis en cuenta. ¿Dónde estoy? Seguro que no me he sentado, me he estupido, Javier. Mira que tengo el dash, evita, ataques y todo tío, pero... Si, lo peor, güey. Si, lo peor, güey. Lo peor... Venga, que poquito a poco... Nos queda menos. Venga, vamos entrando aquí y así nos ahorramos en sí. No te tires, hombre. No te tires. Yo confío en ti, en tu poder. Flash. 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 Oh, tengo dos ceos. Que la banquera ya me la podría encontrar por ahí. Vale. Y devolverme mi dinero. Vale. Police. Haga... Toma. Te No te parar las chины. Venga, vale Ahora sale un charme de una Toma 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 ¿Vale? ¡Ostras! Esto de que no se gama Ah, vale Eso hago Esto no Eso no lo hagáis Porque si hacéis eso Pues no pero esto sí, me da, me da vale soy malo pero no quita que esté guay he estado viendo que la peña ha hecho mod para que sea el juego más complicado así que si me lo paso algún día no prometo nada intentaré probar, aunque soy más partidario de jugar otro juego pero bueno el juego este que está guay eso no discute nadie anda tú que pasao no 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 es verdad que podría poner el onírico aquí pero me ahorro ese tránsito ah 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 Si, ya me ha dado, tío, eso no vale. Oh my gosh, oh my gosh. Me recuerda un poco a los ataques de Black Clover del Capitán, que es la Mantis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No! ¡Qué vidrio! ¡No! ¡Mi bro! ¡No! 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 Ahora vamos a ver qué me ha dado, que me tiene un poco de curiosidad. Eh... ¿Dónde está, tío? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Dónde está? La Tenomedia que es un... Ah... Mira, allí está, tío. Un amuleto, el último, ¿verdad? Un fragmento blanco. Un fragmento blanco. Un fragmento blanco. Un fragmento blanco. Un amuleto blanco. No se puede equipar. ¿Ah? No se puede equipar. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a probar. A ver... Es que además no dice nada. Ah, porque nos faltará la otra mitad. Ah, vale. Esto es lo que yo veía. Desde arriba. Vale, vale. Seguramente si yo hubiera matado... A lo mejor pues no hubiera... Ah, mira. Ha estado genial. Una auténtica batalla entre poderosos guerreros. Qué intensa, qué clima. Es todo lo que podía haber esperado. Gracias por toda tu ayuda, estimado amigo. Para ser un insectillo. Ha dado un ejemplo peligroso. Nos volveremos a encontrar. Estoy seguro. Buah, me ha dado un ah, tío. Bueno. Bueno, 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 bueno. pero ahí justo me tengo el viaje ornírico así que voy a por ahí el coliseo de los insensatos hemos tenido un par de buenas peleas me gusta ver cómo se va completando el abismo abajo de la izquierda es no sé donde pone tierras de palacio está en nota ese así que no sé ahí es donde está lo de la muesca azul qué plaza vamos a hacer una cosilla a ver si llego que es muy fuerte que es lo de la gente que está pasando si llego a ver si llego a la vez no se va a perder así que no se va a perder el cartón se va a perder Había uno que, a ver. Es que no sé, tío, en verdad. Que hableada, tío. Toma, la vi hin. Lo ha pasado, tío. Yuki me mata, tío. Y no me ha dado apenas, si te fijas no me ha dado apenas nada tío, es que no me ha dado nada, le he pegado con el beso y psss para nada Ya le puedo volver claro Estaría el primero a ver que pasa El bicho este que va a tomar mi bilan, trátalo con respeto y puedes quedarte, pero alza tu bicho y enfrentarás a mi Vale que pasa eh Vale me mata Vale me mata Vale me mata Ya no... Vale hemos visto claramente que ahí no se puede matar a nadie La vida en la paliza que te pega todo Es que me falta muy poquito para los 1500 y no lo encuentro tío, me da coraje Me voy a tirar por aquí que pase Anda Me encanta el secreto del secreto Me encanta el secreto del secreto Oh merda, el secreto del secreto del secreto Toma, toma, toma Toma Otro secreto tío Otro más, devorar almas, déjame descansar, como si estuviera cansado, ¿sabes? Un huevo, un diario del aguante y... Tanta oscuridad, hay guan, voy a curar que me van a matar. A ver, devorar almas, ¿qué me ofrece devorar almas? Sombra afilada, avanza rápido el sombrío, el cuerpo deportado se puede, ¿vale? Este era, aquí, aquí está, devorar almas. Artefacto chamán olvidado utilizado para extraer almas de criaturas aún vivas. Aumentan mucha cantidad de almas obtenidas al golpear a un enemigo con alguien, meh. Chico, me faltan todavía unos poco bastantes. No se puede equipar. Muchas gracias. Chico, me hola a mi recreo. ¿Class% es bueno? , te marcasto este el servicio de la ONCE. Qué lenen el uso deadas? Activado por la CAMPA de la CAMPA de la CAMPAbé nosot Aun treatment hijos de la CAMPA resulta. Puedo ir... Ah, hoy vamos a hallar coliseos de los insensatos, ¿vale? ¡Pumá! Ya está, no eres más bueno, me voy a pegar... Soy yo de Halloween... Hombre, si me hiciera falta dinero, nada más que en cosas para vender... Tengo bastante parte... Pues, bueno, puedo comprar una muesca... O sea, bueno, me falta una muesca por comprar... Pero... no sé, tampoco... Una muesca... A lo mejor lo del rey... Eso que te dice... Un no sé qué del rey para donarle, no sé qué... A lo mejor si dona cierta cantidad, no sé... No tendría que mirar... Me imagino que alguien se habrá dejado de echarle pasta... A ver qué pasa... Bueno, a lo mejor si le donas cierta cantidad... No pasa algo... ¡Qué mal le da yo! Afí! 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 ¿Qué es esto? Te escucho fucho, que tal a la ninja ¿Qué quieres escucho? ¿Me has venido a reírte de mí? ¿Insensato? ¿Acaso no habéis pensado que estar atrapado en esta bola era el pensamiento que buscabas? ¿Liberarme en la arena? Soy sotel todopoderoso y tan pronto como hacen baile de mi hijo en termina vida, tu risa se convertirá en ingestos de pavor Déjame ir hasta el mundo todo descansante de mi gran batalla pese para que no nos guste guardar ella Marca del orgullo me voy a poner, creo que me prefiero este con esto bueno, me voy a pegarle un segundo de minuto si os fijáis, ya tengo todas las marcas hechas esta prueba de los guerreros voy a hacerla porque he leído que aquí está Sotel también llamado Teso aquí, 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 aquí esta no creo que sea el que me gane aún no creo no creo que sea no creo que sea bueno tomelo tomelo no creo que sea que sea el que sea que sea que sea anak no creo que sea un saludo que sea Toma, estos sí, estos bichos, vamos, son europeos, tío Da igual que que Renateguer seguido siendo europeos Oh, va a caerlo harto ¿Aquí llegas? ¿Tú te ha caído chulo? ¿Qué tarda demasía ahora mismo? ¿Va? 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 Ah, no. ¡Ai! ¡Ai! ¡Oye! ¡Ai! 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 El Coliseo, hacerlo, viene bien. ¡Ai! ¡Qué mal! El Coliseo viene bien porque así, al cazador va cumpliendo más misión. ¿Quién va a salir? ¡Ai! ¡No! ¡No, No! ¡No, No, No! ¡Ai! ¡Wow! ¡Uy! ¡Oye! Espera si, no me puede ni pegar. ¡M Onu vaca! ¡Jejeje! Hermed?". ¡M "'La Uterramble de Costeo' y cazador". Sí, ¡la Uterodynamics! 1 o 2 minutos. ¡Vamos, chuchullo de aquí! No sé que siga un millón de armas. ¡Vamos, chuchullo de aquí! ¡No sé que siga un millón de armas! ¡Vamos, vamos a tirar! ¡Está guay, está guay! ¡Vamos, chuchullo de aquí! ¡Vamos, chuchullo de aquí! A ver, yo sé que hay... A ver, espérate, me he quitado aquí. Tiene que haber más sitios donde deba de ir. Pues está claro. Porque me faltan jefes que no he visto todavía. ¡Vamos, chuchullo de aquí! No sé por qué hago esto si... Un género ni se lo llevó a este trabajo. ¡Vamos, chuchullo de aquí! ¡Vamos, chuchullo de aquí! ¡Vamos, chuchullo de aquí! O... O sea, el sitio donde a lo mejor en un momento... No hay nada, has hablado con alguien, vuelve y está ese alguien. Fui, Gño. Y... Me había boca sucia. Y aparte, mira esto, tengo un 83 por ciento del juego finalizado. Me falta un mineral pálido, ¿no? Sin 23% del juego, ¿sabes? Me escucho un grito desde el pozo, se arrepentía en mi cabeza y me dejaba aturdido. Diría que fue el sonido de la muerte de una repugnante bestia, pero... ...este grito sonaba diferente. ¿Divino? ¿Ha pasado algo pequeño y jero? No, no me lo digas. Si se está gestando acontecimientos deplorables, mejor que no lo sepan. Ah, mira. Está agotando ahí. Pero ese no es el único palido que se ha visto por eso en mi busca de otro lado. ¿Has visto este trofeo? Un recuerdo de mi triunfante batalla final en la arena de 50 más o menos. Si, pero mi vida reclama otra víctima. Y la mucho ruido de victoria es su acta. La ovación fue tan insincera como ruido. Puro, ¿eh? Pregunta, ¿qué a quién le debo humilar el cristiano de un frío azul? Como ya te digo, ahora dice la clave de mi filosofía personal. Los 57 preceptos del sol. El primer precepto, ¿eh? El primer precepto, ¿eh? Tiene 50 y pico, ¿no? Oh, descente. Párate, párate, que tengo dinero. Vamos a gastar dinero. Tompe, churro. Oh, matatulio. Is one of us. Vamos a mover el colega primero. ¡Mato más, chío! Oh, el último pedazo. Lo tengo de otra máscara. Ahí vamos. Tenemos ocho. Lo hemos dejado sin nada. Is one of us. Y ahora venimos aquí. Ah, pasa nada. No. Eh, vale lo que va, lo voy a comprarlo. No. 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 y para la no pero no 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 Podría haber marcado a CETO, bueno a TESO, todo marcado a lo mejor, arduo. Por ejemplo, aquí creo que debe algún momento de volver, no sé. Aquí tampoco. Ya vamos, eso yo lo sé. ¡Octis! ¡Bah! ¡Pura Octis! ¡Eh! Cantilados aulladores. Bueno... Mira, aquí este bucinero. Bueno, voy a ir ya por el jefe, ¿vale? Y luego le vamos a hacer... Que me matará seguramente. Mira, un bucinero aquí, otro aquí, otro aquí. Bueno, esto lo voy a coger, ya que está cerquita. ¡Bah! No, nada. ¡Octis! ¡Bah! ¡Puro Octis! ¡Eh! Bueno, pero te vamos a bajar. ¡Esos son... ¡Sotes, tío! ¡Mal de! ¡Mal de! ¡Terrorítico, bello, poderoso, príncipe, gris, sote! ¡Bah! ¡Octis! I just like that Ah tis Oh shit Oh shit Oh shit Ok Puff ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se está apabullando con tu poder, ¿eh? Vale. Si no fuera por el... Por el poder eso de la gente lo irá. Es que... Uff, no pasa nada. ¡Nos vemos! Sí, pero voy de vacío, tío. Venga, ahora sabemos que es Sotel, el todopoderoso. ¡No, madre mía! Pero el tipo venipotero... Vale, nada más. Joder, tío. Joder, tío. Vale, me tiro. Vale. Vale. La verdad me he dejado porque... Me he dejado. Pero no ve ahí yo, con Sote. Hay... Todo ensotado. Tengo que tener más cuidado. ukejo, enemigo. Vale, muy rápido. Vale, muy rápido. Vale, si no me da una cosa me da otra. ¡Suscríbete al canal! Vale, me regalo, me vao. ¡Qué mal, tío! Joder, con tos. Tose, digo yo, con seto. Tose, tos serio que estás, tío. Bueno, me podría poner lo de la velocidad de Chish. Muy rápido y ocupa mucha pantalla también. ¿Todo meto? ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué mal, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! el chote todo el todopoderoso mal tendría que haberme cambiado y curarme más rápido me lo tengo que no no ah ah no 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 ah no ah 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 Me mata, mira que me ha curado, me ha ponido el curado más rápido, es que no hay manera, pero que no hay manera Está guay que haya jefes, estos chungos Aclamando A ver, esto fuera Me gusta el cocheo, no vi algo que nos hacía que fuera más rápido, el corazón no se lo quiera Por todo tener una corazón más sana Sombra afilada La forma de hechizo espiritu vengativo en una horda de volatilismo Esto lo puedo quitar también ¿Y para quién me dejan? No le permite escapar más fácilmente Aumenta la cantidad de alma que voy a golpear Aumenta el poder de hechizo Aumenta mucha cantidad de alma que voy a golpear No, no Marca orgullo de agua y aún no Duro golpe, no Cuerpo firme, pero no Por hacer hechizo, reduce el coche de alma en hacer hechizo Entonces no hay nada, o no lo tengo No tengo esa Cueca No tengo No tengo No tengo No tengo Venga te pongo eso Y te pongo Y te pongo esto jaja en la nación de la arba era no consigue armar cuál es el que suelta pues me faltan amuletos esto me imagino que es como se ve ese toce o teso o sote en sus sueños tan poderoso es que eso no es esa rectificación en el aire vale no le hace nada vale y 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 ahora y 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 estoy arriba aparte podría vender también material al no tal vamos yo creo que llegar con así por aquí lo más rápido llegar con menos de un toque ya no les puedo dar por ejemplo este que son dos morirá de uno me imagino no puedo no puedo y 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 a punto a punto de despertar por completo sigue así portador no sé lo que tenía vale 1800 y yo 1800 me falta nadie menos toma este regalo espero que te de fuerza y te ayude a recolectar la esencia de este mundo y ya lo que me da a 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 El cruce olvidado, ahora si que lo voy a dejar, voy a ir al cruce olvidado y ya me distraigo matando azotes, consiguiendo gusanos que me quedan, y ya lo enseño, vale que siempre me pasa igual, toma, siempre me pasa igual, creo que puedo bajar pero al final tengo que dar todas las vueltas, o se que siguen siendo dos golpes, me han engañado. Bueno, este si es uno. Seguimos bajando. Venga, a ver tu nada más pendejo. Venga, la ultima muesca. Esto que es, es un muleto especial para aquellos que me gustan los muletos tanto como a mi. Cuando tengas 40 muletos será un placer venderte, lo son y ser. Me faltan 11 muletos. Que ya, sinceramente, no se de donde los saco. No se si habrá... El príncipe gris, capítulo 6. Voy a salvar la pinta. Sote alado. Príncipe gris. Sote. Eh... Wink flash. Aumenta la velocidad de concentración. Ah, vale. Esto es. Este es el que te da la velocidad de curación. Y... Pues ya estaría. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os motive. Estoy intentando sacar... A ver... Vamos, mira que tanto por ciento tengo. Estoy intentando sacar el... 86. Me queda un 14%. Los huevos podridos, no se donde le eche van. A ver... No se a quien se los tengo que echar. No se nada. No creo que sea capaz yo de... Portal onírico. Y... ¿Eso qué? Dispositivo que resuena con cero de gran poder. Brilla el derrotar... Eso que es lo de abajo a la derecha, tío. Que hay dos encadenados y dos abiertos. Pues no se... Será... Ah, vale. Será que de cuatro puertas he abierto dos. No lo he enseñado, ya lo enseñaré. Pero vamos. Y esto de abajo... Esto que es... Ah, vale. Dos cortes. Siplón, plan corte. Venga, voy a estar a tope. Creo que me queda... A ver, me queda algo. Es que ya esto... Pfff... Más jugo creo que no se puede sacar. Me faltan... Sacar los gusanillos. Que hay seis. Que para eso me tengo que recorrer otra vez todos los mapas. Que aquí hay cuatro. Fíjate tú que cerquita. Estación de rey... Ah, mira. Aquí hay un piquillo. Espérate. Un piquillo. Me voy a poner esto. Espérate. A lo mejor, lo elimina. A ver. Lo elimino. Le voy a poner un pelín más arriba. Para verlo. Mira ese piquillo. Me queda ahí. Piquillo. 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 Ah, pues mira. A lo mejor... Cuatro. Cuando consiga... Bueno. Pues eso. ¿Dónde estoy? Que me pierdo. Que me leo a charlar de torterías. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Así que nada. Estoy aquí. Voy a conseguir yo los gusanos. Ya os comento. Que tampoco creo que los gusanos vayan a dar... Bueno. Puede que dé un marcador. Un marcador. Un amuleto. Mirar este piquillo me queda aquí. Y nada. Espero que os motive. Que lo disfrutéis. Y a ver si para la próxima... Bueno. Sí. El próximo vídeo que suba. Yo voy a intentar conseguir todos los marcadores que me quedan y eso. Los marcadores no. Los gusanos. Y la tontería es que vea que pueda conseguir. Sé que no lo voy a completar 100%. Pero bueno. Y ya por la próxima partida espero subiros luchando contra el jefe final. Que no sé si me lo pasaré. Pero yo que sé. Tengo bastante vida. Tengo el aguijón a tope. Así que nada. Espero que os guste. Un saludito. Y ya sabéis. Cortarse bien. Ja ja ja.